Continuamos aquí en la mañana más informativa de la televisión Ya empezaron a pelearse aquí, cuando se pelean les cierro el chat porque aquí no estamos nosotros para pelear Y no podemos compartir las ideas Por ejemplo, por cierto que hay uno que cree que me ofende cuando dice que periodismo y locución no es lo mismo Amigos, quiero hablarles de Tanto Vital, es un servicio que es tanto vital como necesario Porque cada vez que usted sale de Venezuela, cada uno de nosotros que ha salido del país tiene una preocupación Y esa preocupación es poder dejar a nuestros seres queridos que se quedaron en Venezuela atendidos y sobre todo en materia de salud Por eso cuando usted emigra puede aminorar, reducir esa preocupación entrando en la plataforma de Tanto Vital Que es una plataforma inteligente para la búsqueda y pago de servicios médicos El registro es gratuito, el pago es fácil, rápido y seguro El registro gratuito es tanto para el familiar que está en Venezuela como para uno que está en el exterior y que es el que va a pagar El servicio es exclusivo para gastos de salud y los pagos van directo a las clínicas o a los médicos, al centro de salud Donde se va a atender la persona, el familiar suyo en Venezuela Se puede acceder a través de cualquier dispositivo inteligente, un tablet, teléfono celular, su computadora La plataforma cuenta con un amplio directorio de servicios de salud disponibles en Venezuela en permanente crecimiento Mire, especialidades médicas, laboratorios, estudios, diagnóstico, tratamiento Usted entra a la página www.tantovital.com y ahí tiene toda la explicación de una manera clara, sencilla La ubicación por regiones de la red de clínicas y médicos afiliados a nuestra plataforma para que usted pueda prepagar No tiene usted que enviar dinero, usted no está enviando remesas ni dinero, no, 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 no Usted está prepagando los servicios de salud que su familiar necesite Y mira que nos hemos visto en esa situación y con la situación que se está viviendo en Venezuela Eso se percibe aún con mayor preocupación Entonces no se preocupe, ocúpese Vaya a tantovital.com, regístrese en nuestra plataforma Y de una vez, quítese esa preocupación de encima prepagando los servicios de salud No corre riesgos, es seguro, es absolutamente confiable Puede ser que usted le mande el dinero al familiar y al familiar porque hay carencias y hay que decirlo Bueno, por esas carencias entonces se gasta la mitad del dinero en otra cosa Y no se hace el procedimiento, el examen o lo que tenía que hacerse con el médico En cambio usted lo prepaga desde aquí, está listo, vaya al médico, tiene acceso a los resultados Yo les digo, entre a nuestra plataforma porque es tanto vital como necesario De verdad que a mí me encanta hacer este anuncio porque ya tenemos a nuestra invitada, María Fernanda Quiero darle la bienvenida a Valentina Balleste Ella es investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional Es un placer tenerla en el programa, ya está en pantalla de EBTV Y para mí siempre es un privilegio poder conversar con gente como ustedes Gente batalladora y que ha dedicado su tiempo, su vida A trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos en el mundo Y en el caso particular de Sudamérica Donde recientemente cada vez vemos que pareciera que hemos estado involucionando En materia de respeto a los derechos humanos Bienvenida Muchas gracias, Carlos Bien, eso por una parte, por la otra ¿Qué importancia y qué repercusión puede tener un informe Como el que se presentó en Naciones Unidas Y que ya está siendo discutido en diferentes foros Y que ha dejado y originado reacción de instituciones y personalidades a nivel internacional? Bueno, primero gracias por la invitación Y la verdad es que sí, tenemos que reconocer que esto es algo para conversar Para conversar bastante sobre lo que está pasando en Venezuela Nosotras como lo vemos desde Amnistía Internacional es en dos sentidos, Carlos La gran importancia que tiene el informe en sí Ya tenemos que verlo como un logro, como un hecho, como un hito de justicia Y de verdad para las víctimas de violaciones a derechos humanos en Venezuela Que por tanto tiempo han esperado que cualquier tipo de autoridad Reconozcan su dolor, su sufrimiento Y por supuesto pueda salir a la luz la verdad de lo que han vivido Y por supuesto en un segundo aspecto Y ahí, bueno, qué va a pasar después Y qué repercusiones puede tener este informe Pues efectivamente tenemos que hablar sobre las posibilidades De que personas sean investigadas Personas con nombre y apellido sean investigadas Por graves violaciones a derechos humanos en Venezuela Y por crímenes de lesa humanidad Eso es un hito, realmente tenemos que reconocerlo Es la primera vez que una misión de determinación de hechos como esta Es asignada por la ONU para un país de Latinoamérica Y creemos sin duda que como hemos visto la repercusión en estos días mediáticas Pues sencillamente esto activará seguramente procesos a nivel internacional Sabiendo que los procesos a nivel local tienen otros obstáculos Ahora bien, le decía yo, conversaba hace unos minutos con el director de Provea Con Rafael Luzcategui Y le decía yo a Rafael y le voy a repetir la pregunta a usted, Valentina Es que esta situación, las reacciones que ha generado son todas de carácter político Es decir, no hay condiciones para ir a un proceso electoral el 6 de diciembre Cuando hay un gobierno que está acusado de crímenes de lesa humanidad Esto certifica que quienes se quieren inscribir no se inscriban O sea, cuando uno ve el entorno Es simple y llanamente político Que si bien es cierto, es muy importante No es menos importante El hecho de que es una realidad que ataca a los derechos humanos en el país Y entonces, no queremos Que solamente la solución política venga También tiene que haber un tratamiento a la situación humanitaria Sin duda, sin duda alguna, Carlos Para Amnistía Internacional ha sido muy claro desde el principio Y ha sido parte de nuestra misión en estos años Cubriendo la crisis venezolana De poder hacerle llegar al mundo La realidad de que lo que pasa en Venezuela No es ni solo político, ni económico, ni social Sino realmente estamos hablando de una crisis profunda de derechos humanos Y como tal, pues también requiere soluciones de derechos humanos Por supuesto que sí En ese sentido, bueno, tenemos varias vías En lo que podría estar pasando Lo primero, y es a lo que estamos empujando en estas próximas dos semanas Es que se renueve el mandato de esta misión de determinación de derechos creada por la ONU Justo el 23 de septiembre Perdón, perdón, la voy a interrumpir, Valentina, en ese punto Es decir, prolongar y renovar el mandato de esta comisión Que es la que conoce del caso Así es Continúe Esta fue creada en septiembre de 2019 Sus resultados tenían que ser presentados este año en septiembre Y ahora tendrán que presentar ya formalmente al Consejo de Derechos Humanos Del que Venezuela además es parte Pero tendrán que presentar allí sus resultados Y después se someterá a votación O sea, posiblemente se vote Si este mandato debe renovarse Y por cuánto tiempo Y si deben incluirse otras relaciones a derechos humanos Ahí también la voy a interrumpir Y mi disculpa lo atropellado de la entrevista Pero Amnistía Internacional Es un grupo que tiene sedes en varios países del mundo Que tiene activistas en casi todo el mundo Cuando lleguemos al Consejo de Derechos Humanos Nos vamos a encontrar con algunas naciones Aliadas del régimen de Nicolás Maduro Que van a tratar de descalificar el informe Como ya lo hizo el régimen A través de la persona que ocupa el cargo de canciller ¿Habría la posibilidad que desde las diferentes sedes Desde los diferentes activistas Perdón, de Amnistía Internacional ¿Pudiera presionarse a los gobiernos Para que no se hagan cómplices de esto? Bueno, este ha sido nuestro trabajo en las últimas semanas Si no de ciertos meses Realmente hemos hecho un trabajo de incidencia Muy fuerte, hemos presentado cuáles son las razones Por las que es necesario Que una misión de determinación de derechos Continúe funcionando sobre Venezuela Y básicamente se remite a la inexistencia De posibilidades de justicia a nivel local Y este mensaje ha sido llevado Hemos presentado informes Todo apuntando a que otros estados Tal vez los más indecisos Digamos, puedan entender Cuál es la magnitud de un informe como este De una investigación como esta Para las víctimas y para la rendición de cuentas en Venezuela Creo que puedo decir que somos optimistas Siempre pueden haber imprevistos Pero estamos esperando que así sea Yo le tengo que preguntar esto Porque es que de pronto Uno desde el punto de vista de la formación académica Puede entender que la formalidad diplomática Comporta sus normas Sus modos Sus reglamentos Pero Desde el punto de vista humano Uno no puede entender Cómo durante mucho tiempo Cuba El régimen cubano Porque el pueblo cubano Nada tiene que ver Estuvo sentada en el Consejo de Derechos Humanos Y cómo ahora Venezuela Está sentada en el Consejo de Derechos Humanos Con lo que sabemos que ocurre en nuestro país Lo voy a simplificar ¿Qué comentarios le mereces? Sí, perfecto Realmente es Bueno, son Son partes de las dinámicas De Sí, la diplomacia internacional Como tú bien dices, Carlos Pero yo creo que ahí La valoración que se tiene que hacer Es En vez de creer que esto Pues puede perjudicar La dinámica Más bien tiene que verse como que Le asigna un compromiso calificado A los países que están allí sentados Realmente pues Es parte de la narrativa que existe O por lo menos tratan De justificar que existe un compromiso Con el Consejo de Derechos Humanos Y eso nos tiene que significar más bien Aunque probablemente con todas las críticas Pues haya un contraste muy grande sobre eso Sin embargo Tiene que verse como una calificación De la responsabilidad que tienen estos países Que sí asumen una posición en el Consejo de Derechos Humanos Y como tal se les tiene que increpar Por el cumplimiento de las obligaciones internacionales En materia de Derechos Humanos Ahora bien Yo sé Y me va a disculpar el folclorismo Pero en Venezuela decimos Deseos no empreñan Una cosa es Lo que nosotros deseamos Que ocurra en el Consejo de Derechos Humanos Por ejemplo Todos decíamos que Venezuela se expulsaba Primero que nada Del Consejo de Derechos Humanos Ayer decía el doctor Diego Arria En un programa con Carla Angola Que ese sería el primer paso Para ir desmontando Ese barniz Que Venezuela se quiere dar a sí mismo De respetuosa de los Derechos Humanos Me refiero por supuesto al régimen Ahora eso es lo que deseamos ¿Qué es lo que esperamos? Bueno Yo creo que Primero Como te decía al principio de la entrevista Tenemos que reconocer ya esto como un logro Realmente En Venezuela Y en la lucha por los Derechos Humanos En Venezuela Siempre queremos ver Qué es el próximo paso Y no nos paramos A celebrar Y a reconocer en sí mismo el hito Que esto significa Tenemos por primera vez Un documento En el cual Se especifican de manera Sumamente detallada Las graves violaciones A Derechos Humanos Y los crímenes de Derecho Internacional Y además El documento precisamente expresa Que hay Sí Bases razonables para creer Motivos Razonables para creer Que ciertas personas Del gobierno de Nicolás Maduro Incluido el propio presidente Nicolás Maduro Tienen responsabilidad Sobre estos hechos Ahora Qué va a pasar con esto Y precisamente Ahí Bueno Tenemos que también Poner todo el trabajo Sobre cómo Esta gran maquinaria Se desemboca O se desenvuelve En una investigación Personal Digamos De carácter penal En contra De las personas Que están descritas En ese informe Esta Esta investigación Por supuesto Y como tú dices Una cosa es lo que deseamos Y otra es lo que va a ocurrir Pero yo creo que podríamos Es suficiente base Para creer Que este informe Este hito Esta investigación Puede llevar Detonar En el movimiento De investigaciones A nivel internacional No solamente Ante la corte penal Sino posiblemente Entre otras jurisdicciones Como podría ser A través de la jurisdicción universal Que varios países No solo de la región Sino de Europa También contienen En sus legislaciones Finalizo Con la inquietud Que le he planteado A todos los que he conversado Con ellos Durante las últimas horas Desde que apareció el informe Incluso Ex embajadores En la ONU El tema De que Diferentes personalidades Incluido El actual presidente Colombiano Cuando era senador Cuando era parlamentario Fueron hasta la corte penal Internacional A denunciar A el régimen venezolano Por violación De derechos humanos Por crímenes De lesa humanidad Se levanta este informe Hay una visita In situm De la señora Michelle Bachelet Alta comisionada De Naciones Unidas Existen organizaciones Como ustedes Y otras tantas Locales o internacionales Que han puesto Un ojo de alerta Ante la violación De derechos humanos Esto podría sustentar De verdad Un caso Más allá de la fiscal ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Fadut algo Se me olvidó el apellido Fatu Benzuda Ajá Ella misma Que entiendo Que fue fiscal En su país En Gambia Y que ahora Recibió Denuncias sobre Venezuela ¿Se podría sustentar Con todo esto Una verdadera denuncia Que progrese Ante la corte penal Internacional? Sí, por supuesto Carlos Por supuesto que sí Y a eso debemos Bueno, no solamente No exclusivamente Ante la corte penal Internacional Eso también debemos Recordarlo Este no sería el único La única jurisdicción Que tendría competencia Para conocer Las graves atrocidades Que aparecen en el informe Ahora Sobre lo que me preguntas Efectivamente En este momento En Venezuela Sobre Venezuela Hay un examen Preliminar abierto Eso ya es Una investigación Que está en proceso A pesar de que está En una fase Muy temprana Del proceso Y bueno Ha tomado Más tiempo Del que muchas personas Y por supuesto Las víctimas De violaciones De derechos humanos Quisieran Pero realmente Esto Pues lo lógico Es que esto Venga a nutrir Ese examen preliminar Que ya tenía Un cuerpo Que todas las denuncias Digamos Que han llevado Las organizaciones De derechos humanos Las organizaciones De sociedad civil Otros países De la región Y esa Esta denuncia Pues sencillamente Se nutra De este informe Y pues Veamos cuáles son Los avances Y hacia dónde va Valentina Yo le agradezco Profundamente Que se haya tomado Estos minutos Para conversar Con la audiencia Y le reitero Quería tener Estas conversaciones Tanto con nuestro Invitado en Provea Como con ustedes Porque no solamente El foco Debe estar En las consecuencias Políticas Que puede tener Este informe Desde el punto de vista De la invitación A un proceso electoral Que consideramos Nulo Irrito Inconstitucional Etcétera Etcétera Sino también Hay un grave problema De derechos humanos Desde los más elementales Servicios públicos Hasta los crímenes De la desahumanidad Y por eso era importante Darles esta ventana Para que ustedes Conversaran con la audiencia Muchísimas gracias Gracias a ti Carlos Un gran placer Amigos Valentina Valle Ella es coordinadora Para Sudamérica De Amnistía Internacional Y como le acabo de decir No solamente Tiene ribetes políticos Esta situación Del informe Que como no Si trae las consecuencias Políticas que esperamos Lo vamos a felicitar Y lo vamos a celebrar Pero hay una situación De derechos humanos Que reitero Desde los más elementales Servicios públicos Hasta los crímenes De la desahumanidad Que desde el régimen Se cometen Pausa Y ya venimos Estaban De la desahumanidad Y ya venimos De la desahumanidad Y ya venimos Cada una... ¡Gracias!